Máquina Vending para bebidas frías, referencia 0,21, 38. Es una máquina a 1,70 m de altura, no es tan monstruo como los otros botelleros, pero tiene mucha capacidad, es una 336 para 336 latas. Por lo demás es igual que las otras. Tienes 8 canales, que se pueden configurar tanto para latas como para aguas.